Lo que acordamos el día lunes, efectivamente, ante el requerimiento que se nos hizo, una sesión secreta de la Comisión Especial Investigadora de Criminalidad en la Macrozona Norte ha atendido que se trataría de datos muy sensibles que hay que manejar con la mayor responsabilidad. Hoy día el subsecretario del Interior se ha referido a la misma situación, señalando que esto eventualmente constituiría una amenaza para nuestro país y lo que nosotros queremos hacer son algunas cosas precisas. Primero solicitarle al Gobierno que ponga discusión inmediata al proyecto que establece el control migratorio preventivo. Nosotros no sabemos quién entra a Chile, qué antecedentes trae o qué vienen a hacer. Y de ese punto de vista, ese proyecto de ley que se está tramitando requiere celeridad para que las policías tengan herramientas para colaborar en el control migratorio. No puede ser que en Chile entre cualquier persona y nosotros no sepamos quiénes son. Y ante esta alerta que levanta la Policía de Investigaciones, nosotros queremos hacer un llamado, especialmente al Presidente de la República, a actuar con la mayor rigurosidad, con la mayor responsabilidad que la ciudadanía le haya entregado, que es cuidar a los chilenos y chilenas también de la delincuencia. El tema de estas mafias internacionales es sumamente sensible. Tenemos que actuar con responsabilidad. Esto probablemente obedece al fenómeno de esta guerra contra la delincuencia que ha establecido el Presidente Bukele en El Salvador. Y nosotros lo que tenemos que preocuparnos es que esto no empiece a proliferar en el país.